Oye, estamos de vuelta acá en la salita en donde entrevistamos a los grandes artistas y nos acompaña un talento palameño, Elegirama Harris. Bienvenido, él está asustado de todo lo que está viendo aquí, pero eso es normal, Irán. ¿Cómo estás? Hola, Erika, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo de El Ají de Tu Vida y el equipo de Next TV, muchas gracias por la invitación, estoy muy muy feliz de estar aquí. Nos viene a hablar precisamente de tu más reciente, corto, de tu más reciente canción que se llama La Antagonista. Sí, la canción se llama Tu Antagonista, la están escuchando, es una canción compuesta por mí, producida por Play Music Panama y por MG Records en España, que es de hecho el mismo manager de Lorna, de Jimmy Bad Boy, entre otros artistas panameños, recientemente me firmaron y estoy aquí promoviendo la canción. Cuéntanos un poquito de tu género, tu género es como romantic style, como un poco del pop, ¿cómo lo podrías decir? Sí, a ver, tengo varias influencias musicales, entre ellas obviamente soy latino, está el reggaetón, está la música latina, la música urbana, también me gusta mucho el pop y me gusta mucho la balada, entonces traté de combinar todas esas cosas y crear esta canción que tiene un poquito de todo. ¿Tú la compusiste? Sí, claro. Cuéntame la letra, ¿es una vivencia, una experiencia tuya, de amigos, de la vida? A ver, la canción está inspirada en, todo lo que yo escribo siempre está inspirado en mis vivencias personales y la canción está dedicada a alguien muy especial para mí y está inspirada en esos amores que son muy diferentes, son como la teoría del yin y el yang, la teoría de que no hay sombras y no hay luz, son relaciones de personas que son muy diferentes, sin embargo se complementan. ¿Te pasa entonces? Claro. Cuéntame, estás ahorita, me estabas contando que estás en la producción del video. Sí. ¿Dónde se va a estar realizando el video y todas estas cosas? Bueno, el video musical estamos buscando locaciones, obviamente quiero grabar aquí en Panamá, yo soy, bueno, como casi todos los panameños somos una mezcla de muchas culturas y de muchos países, entonces mi padre es mexicano, mi mamá es española, yo nací aquí en Panamá, entonces quiero como que encontrar locaciones en diferentes lugares del mundo que representen algo para mí y también representen algo para lo que quiero ser como artista. Como artista te has fijado un norte, ¿cuál sería, por ejemplo, tu sueño? ¿Cuál es el sueño de Irán? ¿Sabes, los duetos, las colaboraciones musicales están súper de moda? Claro. ¿Con quién te gustaría, artista panameño, entrar en una colaboración? Bueno, yo creo que primero vamos con los artistas de la casa, estamos viendo a ver si hacemos una colaboración con Lorna tal vez, con los artistas de MG Records España, y bueno, no sé, más adelante, quién sabe, Nicky Jam, no sé. Sí, sí, hay que soñar. Shakira, ¿por qué no? Así es, cuéntame entonces, en este momento estás en la fase de la producción, de lo que va a ser video, Ustedes, tú como artistas, ¿tienes injerencia, por ejemplo, en las decisiones que se toman en cuanto a la misma producción así del video? Sí, de hecho, yo soy bien, ¿cómo se dice eso? Yo soy bien mandamás. Entonces, yo sí me involucro mucho, todo lo que yo hago y todo lo que he hecho en la vida hasta ahora siempre me he involucrado mucho, siempre me enfoco mucho en la visión que tengo. Claro, porque es tu imagen, es tu nombre. Entonces, para la canción estuve metido horas con el productor diciéndole, no, me gusta más así, cámbiale esto, súbele acá, vamos a hacer esto. Y siempre me involucro mucho. Muy involucrado en todos los detalles, es importante, y mucha gente hoy te está viendo, voy a casa, estaba en la cocina de Jeep, creo que le mando un mensaje a los jóvenes que tienen un sueño, como lo tuviste tú, de ser artista, pero para esto hay que prepararse, hay que estudiar y hay que ser constante. Sí, mira, Erika, yo tengo aproximadamente ya 10 años cantando, canto desde muy niño y la verdad, antes pensaba que no lo iba a lograr, que no iba a ser posible grabar mi propio sencillo, yo siempre pensé que tal vez eso era algo imposible para mí, que no me sentía lo suficientemente bueno. Entonces, hubo un momento en donde en el 2016 gané un concurso aquí en Panamá y fui a representar a Panamá en Canadá y quedé en un concurso de canto y que es sexto lugar a nivel mundial y de segundo lugar en duetos con una de mis mejores amigas, Astrid Nicole, que también es cantante panameña. Y ahí fue donde yo me di cuenta que si uno se propone las cosas, si uno trabaja fuerte y si uno se prepara en lo que uno sabe, que uno sabe hacer, entonces uno puede llegar muy lejos. Entonces, tomé la decisión, me metí al estudio, en vez de irme de rumbo un fin de semana o de irme a comprar, no sé, de irme de shopping, comprarme ropa que no necesito o comprarme cosas que no necesito, agarré ese dinero, me metí a un estudio y dije, mira, quiero producir mi canción y aquí estoy. O sea, que tú eres un colaborador, está bien claro lo que quieres y aquí te deseamos el mejor de los éxitos. La verdad es que es difícil empezar, pero la constancia, yo creo que esto es una carrera de resistencia, tiene que tener el talento, pero también la disciplina. Correcto. Muchos de los grandes artistas hoy por hoy tienen una disciplina de admirar. Y por eso que son exitosos ejemplos, el panameñísimo Rubén Blades, Samy Sandra, entre muchos otros, los hermanos Baitán, son disciplinados en lo que hacen. Y eso en cualquier carrera se hace exitoso. Muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos tu talento. Y bueno, por acá te veremos ya cuando nos traigas el video y todo aquello, ¿no? Por supuesto, gracias a ustedes nuevamente por invitarme y ya saben, cumplan sus sueños y luchan por ellos. Así es. Oye, ¿qué les parece que después de esta entrevista nos vamos al corte comercial? Escríbenos a través de nuestras redes sociales, arroba elajietudia, que le vamos a leer tus comentarios, si estás de cumpleaños, de aniversario, simplemente ya, quieres decir, estoy aquí con ustedes, escríbenos, que nos encanta leer. Ya volvemos.